Se inició el proceso de Morena para buscar a quién será su candidato a candidatura a la presidencia, aunque en realidad pareciera ya más que cantado. Sin embargo, el mismo proceso es también un ejercicio de simulación. Según la ley electoral, las pre-campañas todavía no pueden iniciar, pero ellos han decidido buscarle un nombre rimbombante al proceso y el puesto que van a elegir decir no, no estamos eligiendo precandidato, estamos eligiendo a quien va a coordinar la defensa del voto a nivel nacional, que en pocas palabras es en realidad su precandidato. Esto presupone además una ventaja en temas de comunicación y en temas de propaganda sobre el resto de los partidos políticos que todavía están apenas viendo cómo le hacen. Pero también es una forma de hacer trampa y que creo que los ciudadanos a la hora de exigir cuentas claras en todo deberíamos de exigir que por lo menos sigan los procesos. Caray, las reglas, las pusieron ellos.